Música A México para una temporada en el teatro Música Porque los elementos que imputaban como causales de nulidad de casillas y de la elección no le veíamos el sustento jurídico en cuanto a los elementos que nosotros también teníamos y que habíamos aportado a esta causa Confiamos plenamente en la legalidad de las decisiones del tribunal mismos que fueron ratificados por la sala superior la parte previa a la resolución final donde se establecía la no nulidad de determinado número de casillas Ahí la magistrada presidenta de la sala superior dijo que a ella le daba la seguridad a los mazatlecos de que su voto había sido conducido estrictamente en el marco de legalidad Entonces a nosotros ese tipo de situación nos daba la confianza que la resolución final del tribunal iba a ser en ese sentido Y la verdad que estamos contentos Llamamos a la unidad en torno a esta decisión Consideramos que En un estado de derecho como el que vivimos sin duda hay las garantías Para que todo mundo haga uso de las instancias superiores Y si otros partidos así lo han considerado y así tienen a bien hacerlo Seremos muy respetuosos Sin embargo consideramos que nos va a seguir asistiendo la razón jurídica Y seguiremos muy pendientes de los términos que la ley prevé para el desarrollo De las impugnaciones que se puedan dar a una sala superior Y en su momento si así fuera el caso Pues por supuesto que con la ley en la mano Vamos a trabajar para lograr que nos ratifiquen una vez más El triunfo de Fernando Pucheta como presidente electo de Mazatlán Ya con estos pagos que se han dado en la elección de Mazatlán Ya se convoca a la unidad ¿verdad? Yo estoy convocando a la unidad En el sentido de que tenemos que ser garantes del respeto a las decisiones Que con la ley en la mano se determinen Y con los votos en la mano Nosotros ganamos con 65 votos Pero vuelvo a insistir que hace tres años perdimos una diputación con nueve votos Que al final fueron siete Entonces consideramos que la mayoría La democracia, las mayorías ganan Y un voto hace la diferencia En este caso fueron 65 Y vamos a buscar que en este escenario Que tenemos a partir del siguiente proceso Que así fuera el caso se diera a una sala diferente Pues también lo logremos reafirmar Con la ley en la mano No hay otra cosa más que con la ley en la mano Así ha ganado el PRI siempre Así estamos defendiendo este triunfo Y así lo seguiremos haciendo Porque también hemos perdido Con la razón jurídica elecciones Y lo hemos entendido Y lo hemos superado Entonces yo considero que no podemos De ninguna manera pensar Como partido En que hoy que nos asiste la mayoría Los votos y la razón jurídica Podemos perder una presidencia municipal Al contrario Estamos luchando para volver a ganar la hora en los tribunales Oye Presidenta Conociendo el antecedente que resuelve el tribunal Este sábado ¿Usted le ven ya una plena seguridad Que el tribunal de Guadalajara lo va a ratificar? Por supuesto que sí Pues si ya ratificó la decisión previa A la no anulación de casillas Que ya habíamos nosotros refrendado aquí En el tribunal electoral Y pues con más ganas creo yo Que podemos reafirmar esta decisión Que al final es consecuencia De la primera decisión Entonces estamos muy seguros De que así va a ser Porque vuelvo a insistir Jurídicamente no hay elementos Que prueben lo contrario ¿Qué preguntan el tema del presupuesto? ¿Compañeras, compañeros, les invitamos? El presupuesto para Sinaloa Se está construyendo en bases reales De lo que requiere el Estado El tema prioritario sin duda Además de la infraestructura, obras y demás Tiene que ver con la agricultura Con la pesca Y con la ganadería Y estamos trabajando muy fuertemente Para lograr que así sea ¿Va a ser mayor el del año pasado? Pues el reto es que sea un presupuesto justo Para lo que Sinaloa demanda Esperemos sea mayor No puedo ahorita dar números ni cifras Porque es un tema en el que entraremos A partir de esta semana Y creo yo que el 15 de noviembre Que es la fecha límite Que establece la ley para aprobarlo Pues ya se dé en los términos Que Sinaloa requiere Ese es el reto que tenemos Los diputados federales de Sinaloa Junto con el gobernador electo Y junto con el gobernador saliente Con Mario López Valdés De generar las condiciones Para un presupuesto Acorde a lo que Sinaloa demanda Para superar los 60 mil millones ¿Esa era la tarea o era ese reto? Pues yo creo que el reto Es que haya suficientes recursos Para la agricultura Para la pesca Para las actividades primarias de Sinaloa Para infraestructura Para desarrollo social Para educación Y si eso conlleva A tener un resultado mayor Yo creo que sería sin duda un éxito El PRI pues ha presumido Y sigue presumiendo las reformas Que ha tenido el Estado Y bueno la energética Es una de las que más presume Pero a partir de hoy Hay otro incremento O a partir de mañana Hay otro incremento A las tarifas eléctricas ¿Qué opinión tiene usted como diputada? Me parece que este incremento Va dirigido a quienes pudieran Tener un mayor ingreso Para poderlo cubrir A nadie nos gustan los incrementos Tenemos que partir de eso Y las reformas estructurales Siempre se ha dicho No son reformas que se vayan a dar En corto plazo un beneficio Es la base y el sustento Del desarrollo Y el crecimiento económico del país Y pues tenemos fe y confianza En que en la medida Que se vayan generando Las condiciones económicas mundiales También el tema De la economía tan globalizada Y todo eso Pues se generan condiciones Más favorables Para la economía mexicana Y creo yo que Si no hubiese sido Por esas reformas Quizás ahorita La situación del país Fuera otra Porque si vemos Los precios del petróleo Que están mucho Muy por abajo De los últimos años Estaríamos sujetos Entonces solamente A esos ingresos Y ahí creo yo Que si tendríamos Una economía muy débil Y muy poco fortalecida A diferencia de No haberse hecho Esta reforma Ahora los ingresos propios Por concepto De todo lo que se ha estado Generando En ingresos Recaudados Por el Estado Pues ha sido Lo que ha sustentado La economía del país Y eso ha hecho También que se incrementen Las participaciones federales A los estados Y municipios Porque la fórmula De esa reforma Se establece Que a la baja Del ingreso por petróleo Se incrementan Por ingreso tributario Los recursos Y las participaciones A los gobiernos De los estados Y eso ha hecho Que se incrementen En un promedio Del 7% Por esa razón Creo yo que la economía No se ha sentido Tan afectada Y los recortes presupuestales No han sido tan drásticos Entonces no podemos pensar O negar Que la reforma Ha generado Las bases De una economía Real y sólida Sin embargo También hay que entender Que esto es un proceso Y es un índice De economía global Tendiente a la baja En muchos países No podemos dejar De resentir También nosotros Ese tema ¿No es una burla Del gobierno federal Que en Sinaloa Se acaba el verano Y pues sigue Se acaba el área De verano Y pues siguen los calores Y va a entrar La tarifa No lo considero Una burla Creo yo que tenemos Que generar condiciones De una revisión técnica Una revisión técnica Ese es un tema Que ya planteamos Nosotros en México Y que sin duda Va generalizado En función de Lo que es la Atípica temporada De verano En Sinaloa Que aún no se quiere ir A pesar de que Ya estamos en otoño Creo que las condiciones De clima Pues si generan Situaciones de altos Consumos De energía eléctrica Nadie puede pensar Que la tarifa de verano Está sujeta A un calendario Me parece que Tendríamos que buscar Que esa tarifa de verano Esté sujeta A la estacionalidad Del clima Y en función De las mediciones Que la propia Comisión Nacional Del agua Tiene en las presas Y en los lugares Donde las temperaturas Son altas Pues también se determina Un promedio de temperatura Y eso determine Eso determine La estacionalidad o no De lo que viene siendo La tarifa de verano No puede estar sujeta A un decreto De que a partir de hoy Ya no hace calor Porque no es así No es así Entonces creo yo Que ahí es donde Tenemos que buscar nosotros Que se haga esa situación De diferencia En lo que es la tarifa De verano Ampliándola en la medida Que la situación De clima lo determina ¿Ustedes como diputados Sinaloenses van a empujar Esa propuesta? De hecho déjame decirte Que yo ya estuve viendo Ese tema Y en las áreas Hacendarias Que es donde compete Esto es un tema De la Comisión Federal de Electricidad Es un tema De la Secretaría De Hacienda Que es quien determina Las tarifas Y las zonas Y creo yo Que sí tenemos Que hacerlo Porque la situación Este año En Sinaloa Ha sido muy atípico O sea Estamos todavía Con temperaturas De 38 39 grados Y estamos ya Finalizando octubre Entonces creo yo Que sí tenemos Que buscar Que el tema De la tarifa De energía eléctrica En Sinaloa Y el subsidio A la tarifa De verano No sea en función De una fecha Determinada Sino en función De la valoración Del clima Esa es la opinión Que creo yo Que debemos Impulsar